Con el destape de los abusos de parte de sacerdotes y el terrible daño que ha hecho a su imagen de padre y a la institución, comenzó el castigo de Dios a la iglesia. A lo que se sumó la infiltración de ideologías externas, la confusión doctrinal, la difusión de la no heterosexualidad dentro del clero y el destape de las intrigas palacigas y económicas de la curia vaticana. El objetivo es la purificación y el Señor comienza por su casa antes de ir a purificar al mundo. ¿Pero esto no fue avisado antes? ¿El clero no fue alertado antes por el cielo para que se corrigiera? Sí, lo fue, pero los buenos sacerdotes no pudieron impedir que los malos sacerdotes taparan esas advertencias y persiguieran a los mensajeros. Aquí queremos hablar sobre la purificación que está sufriendo la iglesia y las advertencias que Nuestra Señora hizo en la Salet. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y a nuestra newsletter y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y en el mismo YouTube apretando unirse como miembro del canal. Ahora, el castigo no vino de improviso, sino que fue alertado por el cielo varias veces. En las apariciones de la Salet encontramos la advertencia más explícita, pero la actitud del clero fue reaccionar como cuerpo, interpretándolo como un ataque a su profesión o a la misión de la iglesia, y rechazar y perseguir al mensajero en vez de tomar notas del mensaje. Y como consecuencia, la aparición de la Salet, aprobada por la iglesia, ha sido ocultada y perseguida silenciosamente. El 19 de septiembre de 1846, Nuestra Señora se apareció en la Salet, una región remota de los franceses, a Maximino Giraud, de 11 años, y Mélanie Mathieu, de 14. La Santísima Madre se manifestó sentada llorando, entregó a los niños un mensaje destinado a ser publicado, y transmitió a cada uno un secreto que debería ser revelado al Santo Padre. Y el tono fue lo que Nuestra Señora le dijo a Melanie. Ha llegado el momento de la ira de Dios. Pero a pesar de su importancia, es sorprendente la cantidad de veces que la Salet ha sido dejada de lado, ignorada, incluso rechazada, a pesar de haber sido aprobada por la iglesia. Pero siempre ha logrado resurgir. Es fascinante la casi desconocida la devoción de los dos videntes. Melanie buscaba hacerse religiosa y Maximino entrar al seminario. Melanie fue una gran mística y una de las estigmatizadas más notables de la historia. La persecución que padecieron a manos de varias autoridades de la iglesia fue tremenda, a pesar del apoyo de sucesivos papas. Una y otra vez no aceptaron a Melanie como aspirante en conventos. En un momento fue aceptada por unanimidad por las hermanas. Pero un obispo le impidió entrar, porque estaba preocupado por sus afirmaciones, que eran las palabras que supuestamente le dijo la Virgen. Mientras Maximino fue obligado a abandonar el seminario, murió, al igual que Melanie, con olor a santidad y casi indigente. ¿Qué les causó tanta persecución dentro de la iglesia? La divulgación de los secretos dados por la Virgen. Ella dijo, Melanie, te voy a contar. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida, su irrevedencia e impiedad en la celebración de los santos misterios, por el amor al dinero, a los honores y a los placeres, se han convertido en cloacas de impureza. Le reveló que serían castigados. Los sacerdotes atraen la venganza y la venganza pende sobre sus cabezas. Y dijo que el castigo estaba por llegar. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y claman venganza. La venganza está a sus puertas. Estas palabras iniciales del secreto estuvieron entre las que causaron más polémica. Sobre todo la referencia a los malos sacerdotes que se convirtieron en cloacas de impureza. Aunque no es raro encontrar incluso en manifestaciones de santos y beatos fuertes expresiones como esta sobre el clero. Por ejemplo, Santa Faustina Kowalska cuenta en su diario que una vez cuando fue a adorar, vio a Jesús atado a la columna y sometido a flagelación. Y el Señor le dijo, tengo un sufrimiento aún mayor que el que ves. Y en un instante vio que los verdugos iniciales se alejaron y vinieron otros hombres a azotarlos sin piedad. Se trataba de sacerdotes, religiosos y los más altos dignatarios de la iglesia. Incluso laicos de diferentes edades y condiciones. Y el Señor le reveló, esto es un suplicio peor que mi muerte. En la Salet, Nuestra Señora hablaría del dolor causado a Nuestro Señor por el clero y religiosos amigos del mundo y aplaudidos por él, incluidas altas autoridades de la iglesia. Y explicó cuál sería el castigo. Dijo, sacerdotes y religiosos serán expulsados, serán entregados a la muerte y a una muerte cruel. Muchos abandonarán la fe y será grande el número de sacerdotes y religiosos que se alejarán de la verdadera religión. Entre estas personas encontrarás incluso obispos. Acá notamos que el crecimiento de la apostasía será uno de los castigos al clero. Sin embargo, las declaraciones de los papas no se sumaron manifiestamente a la persecución del mensaje de la Salet y de los videntes. Incluso León XIII consultaba a Melanie y la oración al arcángel Miguel que creó fue en parte gracias a Melanie. Melanie mencionó en el secreto que en el año 1864, Lucifer, junto con un gran número de demonios, serían liberados del infierno y acabarían poco a poco con la fe, incluso con la de los consagrados a Dios. Y se dice que León XIII escribió una versión revisada de la oración a San Miguel de Melanie, después que en su propia revelación se le informó que habría un siglo entregado a los espíritus malignos. Todos los papas, a lo largo de los años, han demostrado un patrón consistente. Defienden la legitimidad de la aparición misma y el llamado al arrepentimiento y la conversión. Pero han sido cuestionadores de los elementos apocalípticos o proféticos del mensaje. Porque temen que podrían conducir a la división o a la distracción de las enseñanzas fundamentales de la iglesia. Y por eso no lo han promovido. Por ejemplo, Benedicto XV, fallecido en 1922, dijo, la aparición de la salet está fuera de toda duda. Sin embargo, las palabras de la Santísima Virgen a Melanie, en particular cuando en el mensaje secreto expresan tanta severidad con respeto al clero, son ciertas. Esto es lo discutible. Es muy posible que al hablar en general se quejara del clero. Pero los términos utilizados, pozos negros de impureza, podrían haber sido exagerados por la imaginación de Melanie. Y sentenció Benedicto XV. En resumen, en cuanto al significado básico del secreto, estoy de acuerdo. Y en cuanto a las palabras particulares, no estoy de acuerdo. El santo oficio quiere evitar el escándalo, pacificar las almas e impedir que el pueblo cristiano se aleje de los sacerdotes, a quienes tantos enemigos están siempre dispuestos a aniquilar. ¿Y cómo fue interpretado esto dentro de la estructura de la iglesia? Como un rechazo. Los obispos de Francia resistieron al secreto, a veces con verdadera furia, porque las advertencias sobre el estado del clero por parte de la virgen no eran de su agrado. Melanie fue llamada loca, fue calumniada, se la rechazó en la sagrada comunión a veces, fue expulsada de conventos y de ciertas diócesis, y más. Bueno, hasta aquí la advertencia de la Salet de que una parte del clero se había dado a la impureza. Complementada en 1965 en Carabandal de que van por el camino de la perdición y llevan muchas almas con ellos. La corrupción de una parte del clero y la tolerancia del resto es la responsable del ensombrecimiento de la influencia de la iglesia en el mundo. Y por eso la iglesia y el clero están en un proceso de purificación, que incluye los abusos, la infiltración de ideologías externas, la confusión doctrinal, la difusión de la no heterosexualidad dentro del clero y el destape de las intrigas palaciegas y económicas de la curia vaticana. Ahora, si te gustó esto que contamos, deja un comentario, marca que te gusta este vídeo y compártelo con tus amigos. Y me gustaría preguntarte si los sacerdotes de tu parroquia mencionan a la Salet o no.